Una mujer, ¿cómo te podría decir? ¿Es algo que está preparando esta señora que es una hábil empresaria como para llegar a un Netflix para llenar? Está una hábil empresaria. Nosotros tenemos nuestras diferencias con Adrián, él como que le reconoce algún mérito. Para mí, Wanda Nara es, de verdad, es un invento de sí misma y no le encuentro el mérito que le ve mucho, es la viveza. No, 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 yo no. No, pero dice que la empresaria... No, yo para mí, la vida... La catalogan de unas maneras insólitas. No, no, para mí tampoco es que va en una lista del Forbes, la revista de los millonarios. Es la misma quilombera de cuando empezó. Claro. Solo que con plata ahora, y casada con un jugador importante. Y con marcas que supongo que no siempre se comprarán. Yo creo que la vida de esta gente también es un gran leasing. Todos alquilan cochos. Son dueños de nada. Son dueños de nada, pero ni siquiera son canje, ¿cómo podéis decir? Porque el canje es el pulpo, se los vampiriza. Yo siento que el canje, que viven sometidos a un logo, o sea, una carterita, están, no sé, con la pierna quebrada y un logo de una cartera que ya llega un momento que de tanto que la muestran te parece ordinaria. Pero quiero que ustedes me cuentan, ¿qué es lo que creen de esta novela que se produjo de la realidad ahora? Con la china, se lo volteó a Icardi. Y el chico es medio pelotudazo. Él es un goma, un goma perdido. Pelotudacito, pobre santo, divino, pobrecito. El chico se casó a los 22 años. Claro, ¿sabes qué pasa? No conoció el mundo. Claro, por no decir otra cosa. Sí, claro. No conoció el pubis angelical. No conoció el pubis sorredil. Entró por ahí y después quiso salir al mundo. Le dijo a Wanda, quiero salir al mundo. ¿Abrimos esto un poco? Ella no, querido, le dijo. Entonces él se fue a hacerlo solo, de algún modo. Y bueno, el día que le escribió la china a Suárez, él le escribió a ella, le dio un like, empezaron con eso, se le volaron los patos, no podía creer lo que le estaba pasando. Claro, no podía creer y además se dio esa cosa del hotel en París y todo eso. Todo, todo. Nosotros en su momento lo contamos cuando, porque al principio esta historia empezó como por los voceros de Wanda, contándonos. ¿Quiénes son los voceros de Wanda? Bueno, había como que algunos programas hablaban según Wanda. Nosotros empezamos a contar un poco en ese momento de intrusos, que nos llegaba, le llevó a Marcela Baños, que había estado ella en París, que había estado en la cancha, que se habían encontrado en un hotel y después con el tiempo terminaron reconociéndolos todos. Y también me parece que también la historia pegó porque son chicos jóvenes, son lindos, están dentro de un mundo que... Ninguno es bueno también, ¿eh? No, pero... Es una pelea de malos. ¿Quién habla de buenos? No, por eso, viste, pero a veces... Y yo digo que el chico es pelotazo, pero a lo mejor está maquinando un montón de cosas. O el chico lo sorprendió la vida con una mujer mayor que él, que la debe querer muchísimo, con cinco pies. Ya cuando tenía tres chicos, ellas han casado con él.